muy buenos días salvajes bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer un nuevo vídeo de cómo criar pogonas y antes de hacer lo que tenemos que tener en nuestro reptil room o nuestro terrario o en nuestra casa o tal factores a tener en cuenta y que elegir para poder criar estas pogonas pues nada comenzamos con el vídeo espero que os guste y ya sabéis seguirme en instagram y canal de youtube la con punto de shotting y nada comenzamos de otro vídeo bueno primero que todo antes de empezar con la cría de pogonas tenemos que tener en cuenta dos factores hay que tener tiempo hay que tener el dinero y otro factor que se me olvida hay que tener espacio vale la cría de pogona no se basa solamente juntar macho y hembra y que pongan huevos y que salgan vale hay que tener un buen ambiente a un buen terrario hay que saber cuál es el macho cuál es la hembra en qué condiciones y en qué fechas hay que meterlos juntos para qué hagan el la acción vale y saber todos estos factores vale primero escoger macho escoger una hembra escoger la fase vale la fase que queremos como criar ya sea red que sea citrus hipotrans hipotreja trans que ya más adelante en otros vídeos explicaré estas fases y tipos de pogonas y demás ya visteis en otro vídeo de cómo se exhala la pogona entonces ahora pues ya que sabemos exhala es hora de juntarlas vale cuando hay que juntarlas pues las pogonas suelen tener varias fechas de para que progeren vale la más efectiva es marzo vale en esa época es la buena para ellas para 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 la cría y otra fecha también que podría ser buena es a partir de septiembre octubre vale no sea más o menos en esta época luego lo suyo es pues que hacerlas yernar o brumar que también explicar en un vídeo cómo hacer y qué significa hibernar o volvar vale cuando queramos juntar un macho y una hembra lo suyo lo que a mí me ha funcionado realmente bien vale no es hacer un terrario aparte para juntarlas ni nada por el estilo lo suyo es ya que generalmente debemos tener macho y hembra separados en distintos terrarios lo suyo es la hembra meterlo en el terrario del macho porque ahí es donde el macho está mucho más seguro y cómodo entonces a mí me ha funcionado bien y es un consejo que os doy luego habrá más criadores que lo hagan de otra manera o simplemente las dejan en el suelo y ahí hacen el tema y ya está vale y otra cosa muy importante y un consejo cuando queramos empezar con la época de cría lo suyo es a la hembra y al macho alimentarnos bien por ejemplo yo lo que hago es basar la dieta en proteína proteína pues yo lo doy por ejemplo bucaracha plástica vale para mí me ha ido genial casi siempre de mi dieta de mis fogona en las vasos en eso pero sobre todo cuando van a empezar la época de cría sobre todo para la hembra es muy importante esa dieta proteínica para que tenga fuerzas y saca para adelante las crías y muy importante también el calcio sobre todo para la hembra para que luego los huevos salgan bien 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 fuertotes vale y luego pues cuando cuando las juntamos digamos que hay como un ritual vale un ritual o un baile por así decirlo donde el macho intenta seducir a la hembra pegando cabezazos no sé si tengo aquí aquí tengo a juancho que este siempre está al lío vale se le pone la barba súper negra vale y pegan cabezazos de arriba para abajo eso es para alertar a la hembra de que de que quiere el tema vale luego la hembra pues hará un poco de sumisión pues levantando los brazos al estar agrándolos haciendo así luego pasar un vídeo o unas fotitos para que lo veáis bien claro vale y luego lo que hace el machote es que se sube encima de la hembra mordiéndole un poquito el cuello vale para que se sujete bien y no se escape vale ese sería la el proceso el baile y ya está mira ves eh que pasa a ver si lo hace otra vez lo suyo es que lo pongáis dentro del terrario del macho como ya os he dicho a la hembra y pues bueno esto no es cosa de magia esto tarda un tiempecito entonces que los dejéis ahí que estáis pendientes y no estáis pendientes pues nada lo podéis intentar dos o tres días y pues lo he dicho si estáis pendientes pues veréis que el macho como hemos dicho antes se subirá encima de la hembra le morderá y la hembra si quiere pues se quedará quieta al final levantará la cola vale para facilitar al macho que introduzcan los hemipenes en la cloaca de la hembra y ahí se producirá el 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 apareamiento vale una vez que haga eso pues ya la hembra se alejará del macho y ya está y los separáis vale muy importante los machos llegan a ser muy 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 cansinos entonces lo que hay que hacer es cuando pasen un ratito vale soltarlos o sea dejarlos en su sitio y separarlos vale nunca tenerlos juntos porque los machos son muy pesados y llegan a morder todo el rato a la hembra y llegan a hacerle el herida en la zona del cuello arriba vale entonces muy importante juntarlos para el tema y ya está pues una vez terminado este proceso vale pues lo que hará es que la hembra empiece a fecundar los huevos dentro vale este tiempo suele ser aproximadamente un mes vale 25 30 días 35 cuando cuando ya tienen listos los huevos dentro fecundados y demás vale pues empezará a hacer la apuesta para la apuesta hay que hacer que en otro vídeo lo explicaré pues yo aconsejo por tener un terrario aparte con fibra de coco o tierra húmeda que ellos puedan escalar bastante vale para que ellos se pongan los huevos cuando hemos dicho el tema de espacio y tiempo pues si el tiempo hay que tenerlo porque esto es un proceso de un mes y luego unos 60 días de incubación y luego el espacio porque estos animales ponen de vista 30 huevos entonces tenemos que estar preparados con una buena incubadora y cuando nazca vale y cuando nazcan pues tenemos que tener un terrario o dos para tener a las baby vale eso es muy importante el espacio una vez la fogona tenga los huevos fecundados vale se le notarán bastante aquí esto es un macho no pero una hembra se le notarán bastante los huevos un consejo que os doy nunca la cojáis por el abdomen vale porque podéis dañar los huevos vale si la podéis dejar tranquila mejor luego una vez que ponga los huevos pues muy importante darle bastante alimento calcio y lo que he dicho dieta basada en proteínas vale porque se quedan muy debidos y la mente hará una apuesta hay que hidratarla bien y darle bastante bastante alimento y nada más salvaje este vídeo era corto vale solamente para explicar un poco el tema del del apanamiento de las pogonas vale y una vez que he dicho lo puesto los huevos por el siguiente vídeo será de la incubación de los huevos vale para que estéis un poco al tanto de cómo se hace y demás si quieres decir algo hola que tal y nada muchísimas gracias por seguirme en mi canal seguidme en instagram ya sabéis cualquier cosa tenéis mi número de whatsapp aquí en la descripción del vídeo o en el mismo vídeo lo pondré y nada más os pasaré unos cuantos vídeos para que veáis realmente el apareamiento y nada más muchísimas gracias por todo y un saludo hasta luego